... Hoy hubo un paro en las líneas de sub de la mañana entre las 6 y las 9 de la mañana Vete Opeanero y te agradecemos mucho este momento ¿Cómo estás acá en la web? Te saluda en Radio Rebende Hola, ¿cómo andan? Bien, bueno, acá estamos Si nos podés contar, es realmente La noticia, obviamente, para la mayoría de los medios es el paro Pero la noticia no es el porqué del paro, ¿no? Si nos podés contar el porqué del paro, que realmente es algo muy preocupante Sí, la verdad que es vergonzoso Quizás uno en estos momentos, cuando uno toma dimensión De la forma en que les informan los grandes medios de comunicación, ¿no? Hoy lo que nos está sucediendo es algo que es profundamente indignante Y te cierro la palabra, porque... ¿Por qué hoy no anduvo el sub de? No anduvo el sub de porque a la empresa Metrorías se le ocurre violar un decreto del Poder Ejecutivo Nacional Que no es cualquier decreto Es el decreto en el cual, cuando empezó la pandemia Se tomaron decisiones para proteger a las personas más vulnerables Con este virus, que obviamente son aquellos trabajadores Y las personas Que tienen alguna enfermedad, patología de base O los que están en la franja etaria de los 60 años Para arriba Bueno, la empresa Metrorías hace 15 días No tuvo mejor idea de que a todos los trabajadores De más de 60 años Decirle, mandó la carta de documento y decirle que tiene que venir a trabajar ¿Por qué? Porque sí Porque necesitamos que vengan a trabajar No importa El decreto siga vigente No importa que estemos en medio de la pandemia No importa que estemos en medio de De un pico de casos Que han mesectado la última semana Seguimos con una cantidad de fallecidos Y de contagios muy, muy altos Y no importa tampoco De que a esos trabajadores Que están intentando obligarlo A volver a trabajar Hayan sido los trabajadores Que durante toda la pandemia Vieron servicio Y eso lo padecieron Con el cuerpo Porque nosotros tenemos más de Tenemos casi el 10% de los trabajadores Contagiados de coronavirus Varios de ellos Con varios meses de apendecida Tenemos 6 trabajadores muertos Dos de ellos Estaban en su casa Mayores de 30 años Y cuatro Mientras que prestaban servicio Nada Nada importa De todo esto Que quieren obligar a volver a trabajar A los trabajadores En estado de vulnerabilidad Pero no solamente eso Sino que como Le contestamos con carta de documento Diciéndole que la correspondiga No tuvieron mejor idea Que es descontarle Un 25% del salario Beto ¿Cómo andas? A ver ¿Me escuchás Beto? Claro Se escucho perfecto ¿Cómo andas? Tomás García Te saluda Te quería consultar Porque todo lo que estás escribiendo De Metro Vías Me hace acordar también A lo que se ve como política pública En la ciudad ¿No? Y justamente ahora viene el tema de las clases Y este debate La orden del juez Gallardo ¿No? De dar precisiones sobre el plan Digo ¿Vos ves algunas similitudes Con esta actitud de Metro Vías De no cuidar a los mayores de 60 Con por ahí la política pública De la ciudad Que no parece muy preocupada En cuidar de contagios ¿No? Sí No solamente en eso Sino en varias cuestiones más Es decir Para mí no 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 es No es algo Aislado Tiene que ver Con una política En la ciudad de Buenos Aires Que expresa Que el transporte público Más allá de que es para personas Esencial Como no hay controles Viaja todo el mundo Y por ende No se garantiza El distanciamiento social Y no hay nadie Dice nada Todos se hacen los onzos Inclusive los grandes medios Hay veces que muestran Los videos O sea Pero después no No interpelan al gobierno Porque no ponen controles Es en la misma ciudad Donde el jefe de gobierno El vice jefe de gobierno Y el ministro de salud No se vacunan Dando un mensaje ambivo Sobre la única esperanza Que estamos teniendo todos Para tratar de volver a la normalidad Que es la vacuna Quiseramente Es el lugar donde Donde Fue el primer lugar Que empezaron a abrir Todo es Ingenieradamente Y obviamente Que tiene mayor cantidad En porcentaje De infectados Y los muertos ¿No? En la ciudad de Buenos Aires No, yo creo que no es casalidad No es casalidad Ahora Nosotros no vamos a permitir Digo La verdad es muy indignante Es mucha bronca A ver Nosotros estuvimos En la primera línea En el momento Más difícil de la pandemia Tanto servicio Nunca le sacamos el cuerpo Fuimos Colaboramos con todo Con todo Para bueno Con una actitud No solamente Humana Sino Con todos los miembros Que teníamos No logramos En prestar servicio Ahora que te respondan De esta manera La verdad es que es hermososo Es muy terrible Te sentís Te hace percibir De una manera Como me imagino Que se debe sentir El personal De salud Cuando no le reconoce A las enfermeras Su carrera O como cuando Después te dice Que adquirir salario Y te dice No No, no, no No te podemos aumentar El salario Cuando aumenta todo Es muy angustiante Percibir este tipo Que obviamente Deben poner mucha plata A los medios más importantes Para que lleguen a hacer campaña Confundiendo No explicando Cual es el problema Y poniendo la cinta Y poniendo la cinta En la víctima No en la víctima De esto ¿Cómo se estaba cumpliendo ¿Cómo se estaba cumpliendo? ¿Desde la ciudad Estaban, digamos Controlando Que se cumpla O se podía viajar Cualquiera Digamos Y desde Metrovía Digo también No, no Eso es lo que te digo No hay No hay controles Tengo que mandar cantidad De fotos Pero aparte Las han mostrado A la televisión De fotos Videos De cómo viajan Van los trenes En hora pico En hora pico Los trenes van llenos Y van llenos Porque no hay control De la gente Que viaja En el super Es decir Esto sabemos Por eso no se animan A decirle Que hay que normalizar El transporte Porque esto sabemos Que no hay posibilidad De distanciamiento Estamos En la etapa De distanciamiento No estamos En la normalidad Entonces Si vos Vas a poner Un viaje De media hora Eso es La línea A, B, D Todo eso De media hora Los viajes A dos personas Que están Una al lado De la otra Eso es un vector Del virus Y en un lugar Cerrado Bajo tierra Sin alegración Porque no tiene Ventilación De todos Digo Eso no se está Comprimiendo Nadie Está junto A los ojos Por eso digo Hay una situación Parece que nos hubiera ganado Que triunfó El paradigma Inhumano Este que decía Que se mueran Todos los que tienen que morir ¿No? Estaba con eso Que nos llamaba Tanto la atención Cuando empezó la pandemia De ese grupo De locos Y medio Psiquiátricos Que decían Que se mueran Todos Que se mueran Y todo Cuando decían Bueno Esta gente Está mal Bueno Hoy parece Que Es una situación Masiva Y que Todos Hacen Nosotros Diciendo No va a estar bien No vamos a estar Ninguna Posibilidad Y la verdad Todos estamos Cansados En esta normalidad Digo Yo no soy Persona de riesgo La verdad Que están Encerrados En mi casa No veo No veo La hora de salir De hecho salvo Pero Pero No podemos Normalizar Porque me voy a morir Si yo no tomo Repaudo Si yo viajo En un sur Lleno Si yo estoy En un lugar Que no está Hidriado Me muero Y esta es la discusión Que está en plan No podemos Forzar La realidad Hoy hasta que no haya Vacuna No podés Poner a una persona De riesgo Una persona mayor A que haga una vida Normal No podés Hacer Que el transporte Vuelva Volvamos a viajar Como viajábamos antes Que viajábamos mal Porque antes Viajábamos con trenes Llenos Uno encima Del otro Eso A no ser Que se considera Humano Viajar uno encima Del otro Estábamos mal Parece que Estranjamos Los malos ¿No? O hay un secreto Estranjamos malos Bueno Esto no Obviamente No se cumple La ciudad No lo ha garantizado A veces Lo hacen Las cabeceras ¿No? Porque ese lugar Teónicamente Tiene mayor concentración Lo hacen En algunos Posteres Ahí Aparte Son lugares Donde Los medios De comunicación Se ven Pero la verdad Que el 80% De las estaciones No tienen control Y viaja cualquiera Esto Ya contaste Que prácticamente No existen Las negociaciones Nadie Nadie Te llamó Para Para Bueno Para tratar De llegar A un acuerdo ¿Cómo Sigue esto De parte De ustedes? ¿Hay alguna medida Más Que ya saben Que van a tomar? Bueno ¿Cómo Sigue todo? Bueno Mira Ahora nos vamos A reunir Vamos a evaluar En base a esto Y seguramente Si no hay ninguna Novedad Seguramente Vamos a realizar Alguna otra medida De protesta Lo que sí Nos vamos a permitir Es que te metan La mano en el bolsillo Es decir Tuvimos que esperar Para que Se actualice Nuestro salario Mientras que aumenta todo En el momento Las cosas no paran Pero los salarios Dicen No Tienen 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 que esperar Tenemos que Ponernos Al frente De la situación Tan difícil Como la que vivimos Con la pandemia No No Estatimamos No restapamos Bueno No vamos a permitir Que encima Nos venga la mano El bolsillo Entonces Pediríamos Todas las disculpas A la gente Sé que Que el adversario No está responsable Y la verdad Que a nosotros Detestamos Tener que Una realidad De acuerdo No es algo Que le guste Es que no era ningún Trabajador Menos a nosotros O no El tercero Y menos En medio de la pandemia Pero no vamos a permitir Que encima de todo Encima de poder ser Toda cantidad De compañeros enfermos Compañeros muertos Encima de que Te mecan la mano El bolsillo No No lo vamos a permitir Ni tampoco Vamos a aceptar Que no se pongan Innecesariamente Esto Pianí Te agradecemos Estos minutos Con Radio Rebelde No Gracias a ustedes Un abrazo